Nuestra Señora del Imposible, quien la escucha logra lo que desea. Escucha esta oración con mucha fe, que Nuestra Señora del Imposible transformará tu vida. Ella te dará lo que tanto buscas. Confía. Ten la certeza de que Nuestra Señora del Imposible hará milagros en tu vida. Antes de comenzar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete para no perderte ninguna oración. Cierra los ojos, respira profundamente y escucha, Nuestra Señora del Imposible, quien la escucha logra lo que desea. Amada Madre Nuestra Señora del Imposible, ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe, vengo en este momento a hacerte una petición para que atiendas a todos los que están escuchando esta oración. Concede a cada uno la gracia que están buscando. Te pido, amada Madre en nombre de Jesús, que hagas lo imposible en sus vidas. Concede gracia a cada una de ellas, curando sus heridas, trayendo fe, esperanza y realización. Nuestra Señora del Imposible, cura la vida de cada una de ellas. Pongo en tus manos todas estas causas que consideramos imposibles y creo que estas causas ya están ganadas en nombre de Jesucristo. Que el mal que obstaculiza se aleje y que el bien que bendice venga sobre todos en nombre de Jesucristo. Nuestra Señora del Imposible, que cada uno sea bendecido por ti, que cada petición sea atendida por ti, que eres tan amada por Dios. Atiende la petición de cada uno para superar estas horas difíciles, protégelos de todos los que puedan perjudicarlos. Protege también a la familia de cada uno. Nuestra Señora del Imposible atiende estas peticiones con urgencia, devuelve a cada uno la paz y la tranquilidad. Nuestra Señora del Imposible, ruega por nosotros, o incomparable Nuestra Señora del Imposible, Madre de Dios, Reina de los Ángeles, Abogada de los pecadores, refugio y consuelo de los afligidos. Líbranos de todo lo que pueda ofendernos y que tu Santísimo Hijo, nuestro Redentor y querido Jesucristo, bendiga nuestras vidas. Virgen bendita, protectora de todos y de las familias de cada uno, libradnos de todos los males de la maledicencia y del egoísmo. Soberana Señora, dirígenos en todos los asuntos espirituales y temporales, líbranos de las tentaciones del mal, para que, siguiendo el camino de la virtud, por los méritos de vuestra purísima virginidad y la preciosa sangre de vuestro Hijo, podamos ser victoriosos, bendecidos y protegidos por vuestro amor y vuestras virtudes. Oh Santa Madre de Dios y también nuestra Madre. Os veneramos con el sugestivo título de Nuestra Señora de los Imposibles, porque sois Madre de Dios, Virgen y Madre de la Inmaculada Concepción. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. María, Virgen y Madre, ruega por nosotros. María, concebida sin pecado, ruega por nosotros. María, Nuestra Señora de los Imposibles, ruega por nosotros. Amada Madre, Nuestra Señora del Imposible, ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe, vengo aquí en este momento a hacerte una petición. Que atiendas a todos los que están escuchando esta oración, concediéndoles a cada uno la gracia que vinieron a buscar. Te lo pido, amada Madre en nombre de Jesús, haz lo imposible en sus vidas. Concede a cada uno de ellos esta gracia, curando sus heridas, trayendo fe, esperanza y realización. Nuestra Señora del Imposible, sana la vida de cada uno de ellos. Pongo en tus manos todas estas causas que juzgamos imposibles, y creo que estas causas ya han sido ganadas en nombre de Jesucristo. Que el mal que nos molesta se vaya y que el bien que nos bendice venga sobre todos, en nombre de Jesucristo. Nuestra Señora del Imposible, que cada uno sea bendecido por ti, que cada petición sea atendida por ti, que eres tan amada por Dios. Atiende la petición de cada uno de ellos para superar estas horas difíciles, protégelos de todos aquellos que puedan perjudicarlos, protege también a la familia de cada uno. Nuestra Señora del Imposible atiende estas peticiones con urgencia, devuelve la paz y la tranquilidad a cada uno de ellos. Nuestra Señora del Imposible, ruega por nosotros. Oh incomparable Nuestra Señora del Imposible, Madre de Dios, Reina de los Ángeles, Abogada de los Pecadores, Refugio y Consuelo de los Afligidos, líbranos de todo lo que nos pueda ofender y a vuestro Santísimo Hijo, nuestro Redentor y amado Jesucristo, bendice nuestras vidas. Virgen bendita, protectora de todos y de la familia de cada uno, libradnos de todos los males de la maledicencia y del egoísmo. Soberana Señora, guíanos en todos los asuntos espirituales y temporales. Libradnos de las tentaciones del mal, para que siguiendo el camino de la virtud por los méritos de vuestra purísima virginidad y la preciosísima sangre de vuestro Hijo, podamos ser victoriosos, bendecidos y protegidos por vuestro amor y vuestras virtudes, oh Santa Madre de Dios y también nuestra Madre. Os veneramos con el sugerente título de Nuestra Señora de los Imposibles, porque sois Madre de Dios, Virgen y Madre Inmaculada Concepción. María, Madre de Dios, rogad por nosotros. María, Virgen y Madre, rogad por nosotros. María, concebida sin pecado, rogad por nosotros. María, Nuestra Señora de los Imposibles, rogad por nosotros. Amada Madre, Nuestra Señora del Imposible, ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe, vengo aquí en este momento a haceros una petición, para que atendáis a todos los que están escuchando esta oración. Conceded a cada uno la gracia que vinieron a buscar. Te pido, amada Madre, en nombre de Jesús, haz lo imposible en sus vidas, con esta gracia para cada una de ellas, sanando sus heridas, trayendo fe, esperanza y realización. Nuestra Señora del Imposible, cura la vida de cada una de ellas, pongo en tus manos todas estas causas que juzgamos imposibles, y creo que estas causas ya están ganadas en nombre de Jesucristo. Que el mal que obstaculiza se vaya, y que el bien que bendice llegue sobre todos en nombre de Jesucristo. Nuestra Señora del Imposible, que cada uno sea presentado por ti, que cada petición sea atendida por ti, que eres tan amada por Dios, atiende la petición de cada uno para superar estas horas difíciles, protegiéndolos de todos los que puedan perjudicar, protegiendo también a la familia de cada uno. Nuestra Señora del Imposible, atiende estas peticiones con urgencia. Devuelve a cada uno la paz y la tranquilidad. Nuestra Señora del Imposible, rogad por nosotros. Oh incomparable Nuestra Señora del Imposible, Madre de Dios, Reina de los Ángeles, abogada de los pecadores, refugio y consuelo de los afligidos, libéranos de todo lo que pueda ofendernos y a vuestro Santísimo Hijo, nuestro Redentor y amado Jesucristo, bendice nuestras vidas. María Madre de Dios, ruega por nosotros. María Virgen y Madre, ruega por nosotros. María concebida sin pecado, ruega por nosotros. María Nuestra Señora de los Imposibles, ruega por nosotros. Amén. Querida Madre Nuestra Señora del Imposible, ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe, vengo aquí en este momento a hacerte una petición. Para que atiendas a todos los que están escuchando esta oración, concede a cada uno la gracia que vinieron a buscar. Te pido, amada Madre en nombre de Jesús, que hagas lo imposible en sus vidas. Con esta gracia para cada uno de ellos, sana sus heridas, trayendo fe, esperanza y realización. Nuestra Señora del Imposible, cura la vida de cada uno de ellos. Pongo en tus manos todas estas causas que consideramos imposibles y creo que estas causas ya han sido ganadas en el nombre de Jesucristo. Que el mal que molesta se aleje y que el bien que bendice venga sobre todos en el nombre de Jesucristo. Nuestra Señora del Imposible, que cada uno sea bendecido por ti, que cada petición sea atendida por ti, que eres tan amada por Dios. Atiende la petición de cada uno para superar estos momentos difíciles. Protégelos de todo lo que pueda perjudicarlos, protege también a la familia de cada uno. Nuestra Señora del Imposible atiende estas peticiones con urgencia, devuelve la paz y la tranquilidad a cada uno. Nuestra Señora del Imposible, ruega por nosotros. Oh incomparable Nuestra Señora del Imposible, Madre de Dios, Reina de los Ángeles, Abogada de los pecadores, refugio y consuelo de los afligidos, líbranos de todo lo que pueda ofendernos y a tu Santísimo Hijo, nuestro Redentor y querido Jesucristo, bendice nuestras vidas. Virgen bendita de protección para todos y cada una de las familias, librándonos de todos los males de la maledicencia y del egoísmo. Soberana Señora, guíanos en todos los asuntos espirituales y temporales, líbranos de las tentaciones del mal, para que al seguir el camino de la virtud por los méritos de tu purísima virginidad y la preciosa sangre de tu Hijo, podamos ser victoriosos, bendecidos y protegidos por su amor y sus virtudes. Oh Santa Madre de Dios y también Nuestra Madre, te veneramos con el sugerente título de Nuestra Señora de los Imposibles, porque eres Madre de Dios, Virgen y Madre Inmaculada Concepción, María, Madre de Dios, ruega por nosotros. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. María, Virgen y Madre, ruega por nosotros. María, concebida sin pecado, ruega por nosotros. María, Nuestra Señora de los Imposibles, ruega por nosotros. Amada Madre, Nuestra Señora del Imposible, ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe, vengo aquí en este momento a hacer una petición, para que atiendas a todos los que están escuchando esta oración, concede a cada uno la gracia que vinieron a buscar. Te pido, amada Madre, en nombre de Jesús, haz lo imposible en sus vidas, concede la gracia adecuada para cada uno de ellos, curando sus heridas, trayendo fe, esperanza y realización. Nuestra Señora de los Imposibles, cura la vida de cada uno de ellos. Pongo en tus manos todas estas causas que consideramos imposibles, y creo que estas causas ya están ganadas en nombre de Jesucristo. Que el mal que nos perturba se aleje, y que el bien que bendice llegue a todos en nombre de Jesucristo. Nuestra Señora del Imposible, que cada uno sea bendecido por ti, que cada petición sea atendida por ti, que eres tan amada por Dios, atiende la petición de cada uno. Ayúdalos a superar estas horas difíciles, protégelos de todos aquellos que puedan hacerles daño, protege también a la familia de cada uno. Nuestra Señora del Imposible, atiende estas peticiones con urgencia. Devuelve a cada uno la paz y la tranquilidad. Nuestra Señora del Imposible, ruega por nosotros. Oh incomparable Nuestra Señora del Imposible, Madre de Dios, Reina de los Ángeles, Abogada de los pecadores, refugio y consuelo de los afligidos, líbranos de todo lo que pueda ofendernos. Y a vuestro Santísimo Hijo, nuestro Redentor y Amado Jesucristo, bendice nuestras vidas, Virgen bendita de protección para todos y la familia de cada uno, librándonos de todos los males de la maledicencia y el egoísmo. Soberana Señora, dirígenos en todos los asuntos espirituales y temporales, líbranos de las tentaciones del mal, para que siguiendo el camino de la virtud por los méritos de tu purísima virginidad, y la preciosa sangre de tu Hijo, podamos ser victoriosos, bendecidos y protegidos por su amor y sus virtudes, oh Santa Madre de Dios y también Nuestra Madre. Te veneramos con el sugestivo título de Nuestra Señora de los Imposibles, porque eres Madre de Dios, Virgen y Madre Inmaculada Concepción. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. María, Virgen y Madre, ruega por nosotros. María, concebida sin pecado, ruega por nosotros. María, Nuestra Señora de los Imposibles, ruega por nosotros. Amén. Amada Madre, Nuestra Señora de los Imposibles, ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe, vengo aquí en este momento a hacerte una petición. Para que atiendas a todos los que están escuchando esta oración, concede a cada uno la gracia que vinieron a buscar. Te pido, amada Madre, en nombre de Jesús, que hagas lo imposible en sus vidas, dándoles la gracia que cada uno necesita, curando sus heridas, trayendo fe, esperanza y realización. Nuestra Señora de los Imposibles, cura la vida de cada uno de ellos. Pongo en tus manos todas estas causas que juzgamos imposibles, y creo que estas causas ya están ganadas en el nombre de Jesucristo. Que el mal que estorba salga y que el bien que bendice venga sobre todos en el nombre de Jesucristo. Nuestra Señora de los Imposibles, que cada uno de los cada uno sea bendecido por ti, que cada petición sea atendida por ti, que eres tan amada por Dios. Atiende la petición de cada uno para superar estas horas difíciles, protégelos de todos los que puedan dañarlos, protege también a la familia de cada uno. Nuestra Señora de los Imposibles, atiende estas peticiones con urgencia, devuelve a cada uno la paz y la tranquilidad. Nuestra Señora de los Imposibles, ruega por nosotros. Oh incomparable Nuestra Señora de los Imposibles, Madre de Dios, Reina de los Ángeles, Abogada de los Pecadores, Refugio y Consuelo de los Afligidos, líbranos de todo lo que pueda ofendernos y a tu Santísimo Hijo, nuestro Redentor y querido Jesucristo, bendice nuestras vidas. Virgen bendita, protege a todos y a la familia de cada uno, librando de todo mal de la maledicencia y el egoísmo. Soberana Señora, dirígenos en todos los asuntos espirituales y temporales, líbranos de las tentaciones del mal, para que caminando por el camino de la virtud, por los méritos de tu purísima virginidad y la preciosa sangre de tu Hijo, podamos ser victoriosos, bendecidos y protegidos por su amor y sus virtudes. Oh Santa Madre de Dios y también Nuestra Madre, te veneramos con el sugestivo título de Nuestra Señora de los Imposibles, porque eres Madre de Dios, Virgen y Madre, Inmaculada Concepción. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. María, Virgen y Madre, ruega por nosotros. María, concebida sin pecado, ruega por nosotros. María, Nuestra Señora de los Imposibles, ruega por nosotros. Querida Madre Nuestra Señora de lo Imposible, ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe, vengo en este momento para hacerte una petición para que atiendas a todos los que escuchan esta oración y concedas a cada uno la gracia que han venido a buscar. Te pido, querida Madre en nombre de Jesús, que hagas lo imposible en sus vidas, curando sus heridas, trayendo fe, esperanza y realización. Nuestra Señora de lo Imposible, cura la vida de cada uno de ellos. Pongo en tus manos todas estas causas que consideramos imposibles y creo que estas causas ya están ganadas en nombre de Jesucristo. Que el mal que perturba se aleje y que el bien que bendice venga sobre todos en nombre de Jesucristo. Nuestra Señora de lo Imposible, que cada uno sea bendecido por ti, que cada petición sea atendida por ti, que eres tan amada por Dios. Atiende la petición de cada uno para superar estos momentos difíciles, protégelos de todo lo que pueda perjudicarlos y protege también a la familia de cada uno. Nuestra Señora de lo Imposible, atiende estas peticiones con urgencia y devuelve a cada uno la paz y la tranquilidad. Nuestra Señora de lo Imposible, ruega por nosotros. Oh incomparable Nuestra Señora de lo Imposible, Madre de Dios, Reina de los Ángeles, Abogada de los pecadores, refugio y consuelo de los afligidos, líbranos de todo lo que pueda ofendernos y a tu santísimo Hijo, nuestro Redentor y querido Jesucristo, bendice nuestras vidas. Virgen bendita de protección a todos y a la familia de cada uno, liberándolos de todos los males de la maledicencia y del egoísmo. Soberana Señora, guíanos en todos los negocios espirituales y temporales, líbranos de las tentaciones del mal, para que siguiendo el camino de la virtud, por los méritos de tu purísima virginidad y la preciosa sangre de tu Hijo podamos ser victoriosos, bendecidos y protegidos por su amor y sus virtudes. Oh Santa Madre de Dios y también Nuestra Madre, te veneramos con el sugestivo título de Nuestra Señora de los Imposibles, porque eres Madre de Dios, Virgen y Madre Inmaculada Concepción. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. María, Virgen y Madre, ruega por nosotros. María, concebida sin pecado, ruega por nosotros. María, Nuestra Señora de los Imposibles, ruega por nosotros. Querida Madre Nuestra Señora de lo Imposible, ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe, vengo en este momento para hacerte una petición para que atiendas a todos los que escuchan esta oración y concedas a cada uno la gracia que han venido a buscar, curando sus heridas, trayendo fe, esperanza y realización. Nuestra Señora de lo Imposible, cura la vida de cada uno de ellos. Pongo en tus manos todas estas causas que consideramos imposibles, y creo que ya están ganadas en nombre de Jesucristo. Que el mal que interfiere se aleje y que el bien que bendice llegue a todos en nombre de Jesucristo. Nuestra Señora del Imposible, que cada uno sea bendecido por ti, que cada petición sea atendida por ti, que eres tan amada por Dios. Atiende la petición de cada uno para superar estas horas difíciles, protégelos de todo lo que pueda perjudicar, protege también a la familia de cada uno. Nuestra Señora del Imposible atiende estas peticiones con urgencia, devuelve la paz y la tranquilidad a cada uno. Nuestra Señora del Imposible ruega por nosotros, o incomparable Nuestra Señora del Imposible, Madre de Dios, Reina de los Ángeles, Abogada de los Pecadores, Refugio y Consuelo de los Afligidos. Líbranos de todo lo que nos pueda ofender y a tu Santísimo Hijo, nuestro Redentor y Amado Jesucristo, bendice nuestras vidas. Virgen bendita de protección a todos y a la familia de cada uno, librándonos de todos los males de la maledicencia y el egoísmo. Soberana Señora, guíanos en todos los asuntos espirituales y temporales, líbranos de las tentaciones del mal, para que siguiendo el camino de la virtud por los méritos de tu purísima virginidad y la preciosa sangre de tu Hijo, podamos ser victoriosos, bendecidos y protegidos por su amor y sus virtudes. Oh Santa Madre de Dios y también Nuestra Madre, te veneramos con el sugestivo título de Nuestra Señora de los Imposibles, porque eres Madre de Dios, Virgen y Madre de la Inmaculada Concepción. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. María, Virgen y Madre, ruega por nosotros. María, concebida sin pecado, ruega por nosotros. María, Nuestra Señora de los Imposibles, ruega por nosotros. Madre Nuestra Señora de los Imposibles, ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe, vengo aquí en este momento a hacer una petición, para que atiendas a todos los que están escuchando esta oración. Concede a cada uno la gracia que han venido a buscar. Te lo pido en nombre de Jesús, haz lo imposible en sus vidas. Concede gracia para cada una de ellas, curando sus heridas, trayendo fe, esperanza y realización. Nuestra Señora del Imposible, cura la vida de cada una de ellas. Pongo en tus manos todas estas causas que juzgamos imposibles, y creo que estas causas ya están ganadas en nombre de Jesucristo. Que el mal que interfiere se aleje y que el bien que bendice venga sobre todos, en nombre de Jesucristo. Nuestra Señora del Imposible, que cada uno sea bendecido por ti, que cada petición sea atendida por ti, que eres tan amada por Dios. Atiende la petición de cada uno para superar estas horas difíciles, protegeles de todos los que puedan perjudicar, protege también a la familia de cada uno. Nuestra Señora del Imposible atiende estas peticiones con urgencia, devuelve la paz y la tranquilidad a cada uno. Nuestra Señora del Imposible, ruega por nosotros, o incomparable Nuestra Señora del Imposible, Madre de Dios, Reina de los Ángeles, Abogada de los pecadores, refugio y consolación de los afligidos. Líbranos de todo lo que nos pueda ofender, y a tu Santísimo Hijo, nuestro Redentor y querido Jesucristo, bendice nuestras vidas. Virgen bendita de protección a todos y a la familia de cada uno, librándolos de todos los males de la maledicencia y el egoísmo. Soberana Señora, dirígenos en todos los negocios espirituales y temporales, líbranos de las tentaciones del mal, para que siguiendo el camino de la virtud por los méritos de tu purísima virginidad y la preciosísima sangre de tu Hijo, podamos ser victoriosos, bendecidos y protegidos por su amor y sus virtudes. Oh Santa Madre de Dios y también nuestra Madre, te veneramos con el sugestivo título de Nuestra Señora de los imposibles, porque eres Madre de Dios, Virgen y Madre Inmaculada Concepción. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, María, Virgen y Madre. Ruega por nosotros, María, concebida sin pecado. Ruega por nosotros, María, Nuestra Señora de los imposibles. Ruega por nosotros, Amén. Amada Madre, Nuestra Señora del imposible, ante tantos testimonios que alimentan nuestra fe, vengo aquí en este momento para hacerte una petición para que atiendas a todos los que están escuchando esta oración. Concede a cada uno la gracia que vinieron a buscar. Te pido, Amada Madre, en nombre de Jesús, que hagas lo imposible en la vida de ellos, dándoles la gracia que necesitan, curando sus heridas, trayendo fe, esperanza y realización. Nuestra Señora del imposible, sana la vida de cada uno de ellos. Pongo en tus manos todas estas causas que juzgamos imposibles y creo que estas causas ya están ganadas en nombre de Jesucristo. Que el mal que obstaculiza salga y que el bien que bendice venga sobre todos en nombre de Jesucristo. Nuestra Señora del imposible, que cada uno sea bendecido por ti, que cada petición sea atendida por ti, que eres tan amada por Dios. Atiende la petición de cada uno para superar estas horas difíciles, protégelos de todo lo que pueda perjudicarlos, protege también a la familia de cada uno. Nuestra Señora del imposible atiende estas peticiones con urgencia, devuelve la paz y la tranquilidad a cada uno. Nuestra Señora del imposible ruega por nosotros, la incomparable Nuestra Señora del imposible, Madre de Dios, Reina de los ángeles, abogada de los pecadores, refugio y consuelo de los afligidos, líbranos de todo lo que pueda ofendernos, y a tu Santísimo Hijo, nuestro Redentor y querido Jesucristo, bendice nuestras vidas. Virgen bendita de protección para todos y la familia de cada uno, librando de todos los males de la maledicencia y del egoísmo. Soberana Señora, guíanos en todos los negocios espirituales y temporales, líbranos de las tentaciones del mal, para que siguiendo el camino de la virtud por los méritos de tu purísima virginidad y la preciosísima sangre de tu Hijo, podamos ser victoriosos, bendecidos y protegidos por su amor y sus virtudes. Oh Santa Madre de Dios y también nuestra Madre, te veneramos con el sugestivo título de Nuestra Señora de los imposibles, porque eres Madre de Dios, Virgen y Madre de la Inmaculada Concepción. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. María, Virgen y Madre, ruega por nosotros. María, concebida sin pecado, ruega por nosotros. María, Nuestra Señora de los imposibles, ruega por nosotros. Amén. Por favor, deja en los comentarios, gracias Madre de Jesús. Si tienes algún testimonio que quieras compartir sobre la bondad de Nuestra Señora en responder a alguna de tus peticiones y conceder la gracia, testimonio de que Jesucristo respondió a la petición que tanto necesitabas, escríbelo aquí en los comentarios. Esta es una oportunidad para compartir las maravillas de Dios en nuestras vidas con nuestros hermanos. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Salve Reina.